Chicos, por ahí me acuerdo yo que alguien me dijo que le había dado problemas su aplicación, pero no me acuerdo. Me escribió y me dijo, no me sale o no me da problemas. Yo le dije que necesitaba ver su código, pero no sé si está por aquí, si no, vamos a ir a ver quién es. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas con su tarea, chicos? Yo no, profesor. Qué bien, qué bien. ¿Alguien, chicos? Es que me decía que cuando lo intentaba descargar no le funcionaba. Pero esto es muy sencillo. O sea, miren, pues, recuerden, recuerden de que cuando ustedes están poniendo los bloques, les enseñé que abajito, en la parte izquierda de abajito, aparece un triangulito de amarillo, ¿sí? Que dice warning. O sea, warning es como un aviso de precaución, ¿verdad? Y a la par está un circulito con una X. Si alguno de los dos tiene algún error, o sea, aparece un uno ahí o algo, cuando ustedes intenten, ¿cómo se llama eso? Convertir, o sea, cuando ya quieran bajar la aplicación, el programa no les va a permitir y no les va a permitir porque tienen un error o tienen un warning. Así como pasaba con el TFC++, si ustedes tenían alguna falta de punto y coma o una palabra mal escrita, no funciona. Lo mismo pasa con este programa. Entonces, a veces me dicen, profe, pero no sé, y no sé qué hacer. Entonces, sí, o sea, tal vez sí. O sea, tal vez no sabe cómo solventarlo, pero sí hay que fijarse. Hay que fijarse de que en el warning está en cero y en los errores está en cero, ¿ya? Para que no haya ningún problema. Y cuando yo descargue la situación ahí, no, pues no haya ningún problema, ¿va, chicos? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que tenga algún problema? Que hable hoy o que calle para siempre. ¿Cuál es el último día de la entrega de la tarea? ¿Alguien que tenga algún problema? ¿Que no le corre a su programa o algo? ¿Chicos? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Seguros? Vamos a ver, aquí debo tener yo el mensajito. Lo que no sé es si es de cuarto o es de quinto. Ese es el detalle. No, creo que es de cuarto. Ok, chicos, vamos a ver cómo podemos instalarlo con código QR, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver esa situación. Vamos a ver que no. Solo déjenme guardar esto. Vamos a ver. Viernes 18, miren ustedes ya. Los graduandos ya casi salen. O sea, ustedes. Ya solo les queda, ¿qué? Solo les queda julio, agosto. Y septiembre se hubieran ido a prácticas, pero hoy no. Hoy no sé cómo les van a hacer a ustedes, pero... Ok. ¿Ofe será que no van a haber prácticas? Es tan incierto, Carlita, es tan incierto porque de repente se hay noticias que el asunto mejora y de repente se hay noticias que se disparan los casos. Entonces, la verdad, difícil porque te digo algo, ni aún los que están estudiando en la universidad fueron a prácticas, los que les tocaba cuarto este año. Entonces, sí es complejo, ¿verdad? No sé. Y ustedes son grupos muy grandes, un grupo muy grande de 40, de 50 personas y tenerlos ahí difícil, difícil. Ahí sí puede haber un foco de contagio, ¿verdad? Pero nunca digas nunca, así que no sé si habrían o no habrían, ¿verdad, chicos? Pero yo sé, yo sé que ustedes quieren, chicos. Yo sé que ustedes quieren porque yo también ya estoy un poquito aburridito de estar dando clases en línea, ¿verdad? Es tedioso. Queremos ver a los compañeros o por lo menos queremos verle la cara al profesor, pues, pero... Pero está difícil. A ver qué determinación toman al final. Ok, chicos, yo ya ni me acuerdo si yo en el mío también le descargué. Ah, bien, el mío sí. Sí tiene lector código QR. Sería bueno que se lo descargaran. Bajen a su... ¿cómo se llama esto? Bajen a su... A su App Store o su... ¿Cómo se le dice en el otro? La Play Store. La Play Store, el App Store. No sé qué teléfono tengan ustedes, pero... ¿Cómo se llama esto? Pero... Bájenle, bájenle un lector de código QR. No, no solo les va a servir para esto. Hoy... Ustedes van a un restaurante o van a algún lado y casi todo está con código QR. Solo se escanea y... Entonces, ahí están. Ok. Este... Pues aquí hay un pequeño... ¿Yo qué estoy haciendo? Código QR. Ay, no, chicos. Ustedes... Ustedes sí me van a matar. Fíjense. Yo definitivamente después de eso del... Del... Del COVID. Un poquito mal. Ay, no, por Dios santo. Los estoy confundiendo a ustedes con los cuartos. Estoy confundiendo a ustedes con los cuartos. Ay, no, por Dios. Perdón, chicos. ¿Será que es por el COVID, profe, o es por otra cosa? Dígense que es por el COVID. Por otra cosa. Hace mucho que yo ya no... Que ya no pienso en esas cosas. No creo, profe. Cruz, cruz con las mujeres, mire. Ya no creo en ellas. Así va. Este... No. Perdón, chicos. No, de verdad, créanme que después de que me dio esto, a veces... Pienso que ya hice algo y no lo he hecho. He dejado llaves, luces, costose, me olvida. Miren, es una cabeza tan espantosa desde que me dio eso, pero poco a poco he ido mejorando. Aunque tengo otros síntomas, ¿va? Como, por ejemplo, a veces siento que el corazón me palpita muy rápido y hasta lo oigo en mis oídos y cositas así, ¿va? Pero gracias a Dios no ha sido mayor cosa. Perdón, chicos. Perdón. De verdad lo siento. De verdad. Lo perdonamos, dice. Comprendemos su situación. Comprendemos su situación. Ay, Luisa. Ay, sí, se quieren vengar de mí. No, este... Como ustedes estamos con lo de Pse más más. Que estaba bastante sencillo, ¿va, chicos? Estaba bastante sencillo lo de tirar un mensajito. Tirar un mensajito. No sé qué mensaje tiraron, ¿va? El que ustedes hayan querido. Solo tenían que haber puesto ahí el seout con algún mensaje. Tal vez lo complejo estaba por lo de realizar un corazón, ¿verdad? No crean que les dejé un corazón porque quería que dibujaran un corazón. O sea, creo yo que tal vez era una figura no muy difícil de hacer, ¿verdad? Les puede haber dicho una estrella y tal vez les hubiera costado más o hubieran hecho una carita, por ejemplo, un círculo con unos ojitos y una nariz. Pero creo que también se hubiera complicado un poco más. Pero sí, el corazón creía yo que estaba bastante sencillo. No sé al final qué archivo me habrán mandado ustedes, chicos. Me habrán mandado el CPP o me habrán mandado el... ¿Cómo se llama esto? O me habrán mandado el punto exe. Vamos a verificar. Vamos a ver. Perdón, chicos. Escuchis. Hoy sí. Lo que pasa es que como ustedes cuando se distraen es por amor, creen que así somos todos, pero no. Vamos a ver. Ustedes son quinto. Vamos a ver. Quinto o donto. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Quinto, 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 quinto. Miremos quinto o donto. Cuántas personas me han mandado su tarea. Vamos a ver. Solo dos personas. Supongo que hoy van a mandar más. Vamos a ver. Oton me mandó el punto exe. Y Catarina me mandó el punto exe. Ok. Vamos a ver. Ok. Miren, el punto exe. Tengan cuidado con lo de que pueda parecer que es un virus, oye. Pero miren, la idea es que yo lo pueda descargar. Solo le doy clic, miren. Me aparece el archivo. Y ya estando acá, pues ya lo puedo abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Le doy doble clic, miren. Le doy ejecutar por primera vez. ¿Verdad? Y ahí me aparece, miren. Ah, qué interesante. Espero que sea de sobra. Qué bonito, me gusta. Y el corazoncito, qué bonito lo dibujó, de verdad. O sea, felicidades ahí a Wendy Sojón. Vamos a ver, Oton. Miren, ya vieron. No tengo que abrir. Este es el que yo quiero que me manden porque no necesito abrir. O sea, perdón. No necesito abrir el programa. ¿Ya? O sea, no necesito abrir acá el, ¿cómo se llama esto? No necesito abrir el DevC++. Ok, el corazón de, el corazón de aquel está más lleno. El corazón de Wendy está más vacío. Ok. Bastante interesante. Me gustaría ver el de los demás, pero no se puede, ¿verdad, chicos? Pero ese era el que me tendrían que haber mandado. ¿Alguien que me haya mandado el CPP, perdonen? Ale, ¿tú qué me mandaste? ¿También el .exe? Sí, profe. ¿Sí? Ajá. Solo eso sí, mi corazón está más vacío. Su corazón está vacío. Ah, bueno. Sí, porque está lleno, pero de amor para alguien más. No, manches, muy romántica, Ale. La voy a grabar. Sí, profe, hágalo, hágalo. Sí, pero para cuando, de aquí a unos años, esté ahí que sí y que ya no. Qué malvado yo, ¿verdad? No, profe, ahí va a ver qué hace para. No hemos hecho preguntas, no hemos introducido datos nosotros o las personas que lo van a usar. No hemos hecho operaciones ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero el Cout, el CIN son de los más importantes. El CIN no lo hemos visto, ahorita solo el Cout y la configuración básica. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, chicos? No, ¿alguien todavía tiene algún problema a la hora de haber instalado? ¿Alguien no ha instalado el DevC++? ¿O? Pero aún, ¿alguien tiene, está trabajando en tablet o teléfono? Y el DevC++ no sirve para tablet o teléfono, pero hay que buscar otra aplicación. ¿Sí? ¿Alguien que tenga ese tipo de problemas, chicos? Profe, buenos días. Buenos días, Elsie. Yo tengo problemas con la tarea. Dime, Elsie. Me tira que tiene un error. Ah, ok. Fíjate que... Pero no sé cuál es el error. Lo podemos ver. Por lo regular, por lo regular, este programa tira error por algunas, por cositas muy sencillas. Un punto y coma o porque escribiste mal algo. Pero, ¿me puedes enseñar? Ya te di para que me compartas pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver. You see names include the stream. You see names. Say out, bienvenido a este programa. En L punto y coma. Say out, menor, menor. Ok. Ok. ¿Qué pasó con ese corazoncito? No sé, profesor. Ok. ¿Puedes ponerte donde dice return? Return. Vamos a ver. Quítale el espacio al cero. Solo quiero ver algo. O sea... Ah, no, no, no. Ok. Dale... Dale el espacio al return. Perdón. Punto y coma. System. Paused. Pues pareciera program familiar. Collect 2.x. Error. Y de return en un existente. Yo quiero... Déjame ver algo. Vamos a ver. Es que dice que antes del return... Ah, ok. Perdón. ¿Puedes volvérmelo a mostrar? Perdón. Ok. Y dale... Ok. Lo que yo estoy viendo es que aquí es donde... Donde... Tienes deshabilitadas varias cosas. Dale... Compila y ejecuta. Quiero ver. Vete a donde está... Ah, ok. Es que está en inglés. Esto va a lo... Lo instalaste en inglés. Ok. Ahí donde dice excuse... Kits. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ahí donde te habías puesto. Ahí en skips. Dale... Compile and run. Solo quiero ver... No, ahí no. Ahí. Ahí. Es... EStream. Ok. Solo hagamos... Solo quiero hacer una prueba. Ahí donde está el numeral include EStream. En una línea abajo. Pon numeral include. Escribe en numeral, así como está ahí. En numeral include. Entre los... Entre los cositas estas de mayor y menor. Ajá. Pon conio.h. ¿Cómo, profe? Conio. C-O-N-I-C-O-N-I-O. Conio. Punto h. Punto h. No sé cómo. Es punto h. Ok. Y vente aquí abajo. Donde dice System Pulse. Bórralo. G-E-T-C-H. Y pon... G-E-T-C-H. 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 Los dos paréntesis. Abre y cierra paréntesis. Punto y coma. Vuelvelo a correr. O sea, vuelve a ir a X-Kit. Y... Dale compilar... Compile en run. No. 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 Solo quiero ver algo. Lo voy a quitar un ratito. Permítame. Para mí no hay ningún error, pero... Puede ser alguna cuestión del programa. Y eso sí estaría... Vamos a ver. Para mientras, ¿puedes abrir uno, Elsie? ¿Otro proyecto? ¿Se va a cierra? Sí, solo quiero ver algo. Ahorita. Y le comparto mi pantalla. Sí, solo quiero ver algo. No, sería bien. A ver si no va a ser el programita. Sí, compárteme pantalla, por favor. En este mismo, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, solo... Aquí mismo. Ajá, pero... Ajá, dale... Ok. Ajá. Ahí está. Ah, pero tú pusiste open source. No. No, no pon... No. File. Ajá. File, new project. Console application. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Console application. Ahí dice Windows application, console application. Ok. Ponle cualquier nombre. Solo quiero probar algo. Ahora entra al menú, al menú, a la main, digamos. Ajá. No, no, no. No, no, o sea... Entra, pues, para escribir algo. Solo quiero ver algo. No, no. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ese, 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 no. Bueno. Entra ahí. O sea, entra antes de return, digamos. Escribe... Ah, perdón. Se me había olvidado. Escribe ahí arriba, using namespace. No, pero ahí, ah, arriba. Using... Using namespace... Namespace... STD. STD.com. Ajá. Y ahora sí ya entra. Y solo pon, eh... Cout, ¿verdad? Cout. Menor, menor, comillas. Hola. Solo pon hola. Solo, solo, solo puedo probar. Y menor, menor en el punto y coma. Y baja. Y pon system pause. System... Entre... No, entre paréntesis, ¿verdad? Tal vez estamos escribiendo mal el system pause. Ajá, puede ser. Punto y coma. Y dale ahora a compilar y ejecutar. Ah, no, no, no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, compilar y compile and run. Ponle mine... ¿Qué le habías puesto? Tarea. Sí, dale. Es que ya de una vez me aparece esa situación. Dale, me acuerdo. No tienes errores. Dale, dale execute, execute otra vez. Quiero ver. Y dale compile and run. Dale ahí. Creo que tu programa está... Ahí está, profe, aquí dice hola. Ah, sí? Es que yo no lo veo. Ok. Sí, profe. Ahora, quiero que veamos algo. Regresa a tu cuestión acá, donde tenías tu tarea. ¿Cuál es el 1, 2, 3? Ajá. 1, 2, 3, 2, 1, 0. Supuestamente todo está... ¿Todo está igual? Supuestamente. Supuestamente. Pero probablemente algo... Algo... Algo pudiste haber hecho mal. Profe, cuando yo entré, yo le di aquí, ¿verdad? Y le di al primero, no le di al segundo. Ah, ok. Y le diste es como un código de... Y no le diste a... Sí, pues, ya te capté qué hiciste. Sí, pues. Ok, entonces por eso era. Pero yo, yo... Lo que pasa es que creo que en el otro hay que tener ciertos drivers en la computadora. Por eso es. Pero normalmente mejor háganlo como un... Como un proyecto, ¿verdad? Proyecto console. Entonces, lo que puedes hacer es copiar tu código. O sea, por ejemplo, copia todo lo que está aquí adentro, a todo tu Cout. Todo esto de Cout y lo pasas para el otro. Y ya te va a dar. Hasta ahí, por ejemplo. Solo te... Ok. Y borra ahí. Es solo que aquí cometiste un pequeño error, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a solventar. Ok. Dale ahí. Y ponele L y punto y como. Porque no lo copiaste. L. Punto y como. Y ahora sí, dale. Dale. Ja, 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 ja. Ok. Regresa. Donte aquí en Mind Tarea. Si ves, es que al copiar de aquel lado y traerlo para acá, te jalaste de una vez las cosas del otro, los problemas del otro. Entonces, no, lo vas a tener que, o sea, vas a tener que cerrar esto y empezar así como te enseñé con el... ¿Cómo se llama esto? Proyecto Consola, ¿verdad? Aplicación Consola. Y empezar. De todos modos, mira, son una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. No hay mayor cosa. ¿Estamos, Elsie? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Ya vieron, son problemitas así, pues, bastante sencillos, pero que, por supuesto, pues, como ustedes están empezando, dice uno, ¿y por qué me sale esto? ¿Alguien tiene algún otro problema, chicos? ¿No? Lo chistoso es que después es que no entiendo nada. No, chicos.